Puesto 90 Enigmática Espada de Piedra Puesto 89 Espada Gemela Puesto 88 Espada de Caballero de Heide Puesto 87 Espada Embrujada de Alón Puesto 86 Katana de Acero Negro Puesto 85 Espada Gemela de Hechicero Puesto 84 Hacha de Medialuna Mata Dragones Puesto 83 Espadón del Defensor Puesto 82 Espada Oxidada Roja Puesto 81 Colmillo de Araña Puesto 80 Espadón Espinoso Puesto 79 Espada de Humo Puesto 78 Espada Larga Puesto 77 Uchigatana Puesto 76 Mata Hombres Puesto 75 Espadón de Sangre de Draco Puesto 74 Tridente de Canalizador Puesto 73 Nodachi Puesto 72 Hoja de Berserk Puesto 71 Espadón de Mirra Puesto 70 Hoja del Caos Puesto 69 Flamigera Puesto 68 Espada Recta de Marfil Puesto 67 Derivado Oscuro Puesto 66 Vidente de Gárgolas Puesto 65 Cimitarra Oxidada Roja Puesto 64 Espada de Dran Lake Puesto 63 Espada del Soberano Puesto 62 Alabarda de Hélice Puesto 61 Gran Guadaña Puesto 60 Espada Bastarda Puesto 59 Garras Puesto 58 Claymore Puesto 57 Martillo de Herrero Puesto 56 Espadón Majestuoso Puesto 55 Hacha de Media Luna Puesto 54 Espadón Curvo de la Nada Puesto 53 Espada Gemela de Jinete de Dragón Puesto 52 Espada de Dragón Negro Puesto 51 Espadón Mastodonte Puesto 50 Zapapico Puesto 49 Lanza de York Puesto 48 Ultra Espadón del Perseguidor Puesto 47 Lanza de Caballero de Heide Puesto 46 Espada Larga de Fuego Puesto 45 Alabarda de Guardia de Dragón Puesto 44 Guadaña Puesto 43 Hacha Iracunda Puesto 42 Espada Gemela de Hierro Rojo Puesto 41 La Grandiosa Lanza de Caballero Puesto 40 Lanza de Santiago Puesto 39 Alabarda de Caballero Azul Puesto 38 Ultra Espadón de Ala de Draco Puesto 37 Suihander Puesto 36 Vieja Alabarda de Caballero Puesto 35 Espadón de Caballero Negro Puesto 34 Puesto 34 Puesto 34 Garrote Grande Puesto 33 Gran Hacha de Bandido Puesto 32 Espadón de Luna Azul Puesto 31 Vieja Pica de Caballero Puesto 30 Murakumo Puesto 29 Espadón de Luz de Luna Puesto 28 Gran Hacha de Guardia de Draco Puesto 27 Gran Hacha Puesto 26 Espadón Curvo del Dragón Puesto 25 Espadón Puesto 24 Alabarda Mastodonte Puesto 23 Gran Hacha de Girm Puesto 22 Hacha de Piedra de Gigante Puesto 21 Ultra Espadón de Caballero Negro Puesto 20 Pica de Guerra de Guardián Draco Puesto 19 Gran Garrote Puesto 18 Guadaña de los Solitarios Puesto 17 Caparazón Deformado Puesto 16 Ultra Espadón de Caballero de Humo Puesto 15 Gran Martillo de Girm Puesto 14 Gran Martillo del Demonio Puesto 13 Alabarda de Caballero Negro Puesto 12 Espada de la Pecadora Perdida Puesto 11 Gran Hacha de Caballero Negro Puesto 10 Martillo del Viejo Rey de Hierro Puesto 9 Diente de Dragón Puesto 8 Masa del Santuario Puesto 7 Viejo Martillo de Caballero Puesto 6 Espada Negra de la Cripta Puesto 5 Martillo de Fundición Puesto 4 Garrote de Guerra de Gigante Puesto 3 Calavera Deformada Puesto 2 Espada de Fundición Y finalmente en el puesto número 1 tenemos el Ultra Espadón del Rey Marfil Aún mantiéndose como el arma más poderosa de Dark Souls 2 Como siempre les digo al finalizar estos videos Esto simplemente es una guía para que ustedes tengan en cuenta el potencial de cada una de estas armas Solamente teniendo en cuenta el máximo daño que podemos obtener mejorándola al máximo en la herrería Sin tener en cuenta las habilidades especiales, imbuirlas o el daño por segundo que hacen algunas armas Si tuviéramos en cuenta todos esos factores el posicionamiento de las armas cambiaría Finalmente quiero que me dejen en los comentarios cuáles otras armas les gustaría que entren en la próxima parte de esta entrega En donde poco a poco ya vamos abarcando la totalidad de todas las armas de Dark Souls 2 Les dejo en la descripción más contenido de las Asol, mis redes sociales y mis otros canales Gente, les mando un saludo, un abrazo fuerte y nos estaremos encontrando en otro próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!